La vida de la humanidad ha permitido a muchos animales sobrevivir hasta nuestros días. Hoy veremos más de cerca algunos de los animales que en Chile se aferran a su entorno, por muy pequeño que sea, entorno que cambia gracias al ser humano cada vez más. Especies endémicas y nativas que solo podemos encontrar en condiciones muy, muy específicas. Y para comenzar, ¿qué mejor que hacerlo en un lugar único en Chile? Simbólicamente un paraíso de biodiversidad, pero rodeado de carreteras y campos agrícolas, al lado de la gran ciudad de Santiago. Una verdadera isla biológica resistiendo día a día los embates del desarrollo, escondiendo entre sus rincones, muchos aún inexplorados, una flor y fauna con especies nativas y otras endémicas que solo se pueden ver aquí. Algunas de ellas incluso podrían ser nuevas para la ciencia, como un par de especies recientemente descritas y quizás cuantas otras más que podrían ser descubiertas. Ojalá antes de que este lugar desaparezca para siempre. Basta con caminar un ratito nomás, pero al tío uno se da cuenta que estamos en un lugar muy limpio, está lleno de árboles, está lleno de flora y fauna. Caminamos, vemos lagartijas por todos lados, reptiles. Es un indicador de un ecosistema sano. O sea, hasta orquídeas hemos visto mientras estamos caminando. Lo que pasa sur la zona central es que nosotros no estamos acostumbrados a lugares como este porque quedan muy pocos. La mayoría de las áreas protegidas silvestres están más al sur. Bosques como este en la zona central son muy pocos y sería este, Alto de Cantillana, está la campana, que otro bosque también, está el roble y sería, porque los territorios al estar más cerca de Santiago son más caros, hay más interés de la gente y probablemente alguna de las especies que se encuentran en estas islas que, claro, son microendémicas o endémicas de esta pequeña área, quizás también tenían una distribución más amplia. Claro. Pero en el momento en que esto se va chicando, es como que tu casa se va chicando, tu casa se va chicando y que hay reducido este pequeño espacio. Y ahora tu vía o tu existencia como especie depende de que este lugar se mantenga. Y eso es lo que pasa en el mundo entero con animales que terminan perdiendo hábitat, reduciéndose a partes chiquititos de hábitat. Y esos lugares, obviamente, hay que protegerlos si no está exponiendo directamente ese animal a desaparecer. Esto es un problema a nivel mundial. La pérdida de hábitat es una de las principales causas de extinción de muchas especies, tanto animales como flores, árboles y un sinfín de formas de vida. Y para entender mejor lo específicas y únicas que pueden llegar a ser esta forma de vida, qué mejor que echarle un vistazo muy de cerca a un animal que es lejos de lo más extraños que hemos visto en nuestro viaje. De hecho, para encontrarlo, recurrimos a un buen amigo nuestro, Bernardo Segura, biólogo que lleva un buen tiempo investigándolos aquí en Chile. Y aún así, de este animal sabemos casi nada. De hecho, ninguno de nosotros había visto uno antes. Un gusano terciopelado. Que gusano no tiene nada. No es un insecto, no es ni siquiera un artropo, no es una cuncuna. Este animal es un onicóforo. Para encontrarlo, basta buscar en tronquitos, lugares donde hay algún tipo de riachuelos, donde hayan troncos que estén más o menos húmedos. Están en Chile, en distintos lugares, distintas especies. Y son tan raros y se sabe tan poco, que incluso este que tenemos aquí, ni siquiera sabemos qué especie es. Hay poca gente estudiándolo. Hay poca gente haciendo investigación. También es un animal súper primitivo. O sea, de hecho no han cambiado en muchos millones de años. Más de 500 millones de años. Son más viejos que los dinosaurios. Qué imitivos. Pero nuevamente estamos ante algo freak de la naturaleza. Y al final, lo freak en la naturaleza no lo es tanto. Está lleno de excepciones, está lleno de casos extraños, de animales que son tan raros como este. Una de las cosas más extrañas que tienen estos nicóforos es que para cazar, desde partida se alimentan de insectos pequeños y bichitos chicos, principalmente. Por eso viven estos troncos húmedos, mojados, donde hay termita, larva, pequeñas. Pero para cazarlos, eso es lo más interesante. Si uno fuese el tamaño de este bicho, este nicóforo sería un monstruo. Te dispara un pegamento, entonces te deja inmovilizado. No te puedes mover. Y es casi tan potente como la gotita. Es súper pegajoso. Entonces la presa no se puede mover y después se acerca con garras retráctiles. Cada uno de los segmentos del cuerpo que tiene, en las patitas, en la punta de las patitas, tiene unas garras retráctiles, igual que los felinos. Y con esas garras se encarga de inmovilizar al bichito, que ya está todo pegoteado. Y de hecho, unos físicos han estudiado este mecanismo porque durante muchos años no se sabía cómo podía proporcionar tan rápidamente este pegamento. Y ha sido como un ejemplo en ingeniería, en física, de cómo uno puede propulsar una fibra desde un estado líquido. En bosques nativos sanos no es difícil encontrar especies animales características de Chile. Cuando yo era niño, era mucho más común ver especies como estas. Hoy, solo es posible en lugares como este. Estos animales necesitan de las especies de árboles nativos que aquí se encuentran. Acabamos de encontrar aquí, en el bosquecito, además de ser un insecto muy bonito, muy característico también de Chile. La madre de la culebra es conocido. Yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado hablar de la madre de la culebra, pero poca gente sabe cómo encontrarla o sabe identificarla. La hembra es diurna, por lo tanto, está activa en el día, a diferencia del macho, que está activo en la noche. Ahora, el macho se puede encontrar de día. El macho vuela, la hembra no. Claro, y en algún momento ellos tienen que conseguir, seguramente, entonces... Y se encuentran por las recepciones químicas que tienen. Por eso tienen estas antenas grandes, el macho también las tiene. Y obviamente en algún momento tienen que encontrarse. Claro. Porque esta hembra, de hecho, está tan gorda e inflona, que está con huevos. Bueno, el nombre madre de la culebra no es gratuito. Madre de la culebra, claro, el mito es porque tiene culebras que está cuidando. Y las culebras no son más que las larvas, que son gordas, grandes, gigantes. Y que se van comiendo toda esta madera muerta. Para poder crecer y después pasar a la siguiente etapa de desarrollo, que sería un adulto como este. Y por eso está en un lugar lleno de madera, de material orgánico, porque tiene que poner esos huevos. Impresionante esta quitina, que parece como un plástico duro. Es la protección que tiene, ¿no? Como que uno lo toca y es como un plástico. Impresionante. ¿Qué es lo que es la quitina? Un tipo de proteína, un poco parecido a la queratina, que es lo que tenemos nosotros en el pelo, en las uñas. Pero este se ve más power. Bueno, necesitan protección, porque ser diurno y estar bastante expuesto es cosa de levantar algún par de tronco y hoja. Y a veces se pueden ver moviéndose. Quiero que dejémosla en su lugar y que haga lo que tenga que hacer. Lamentablemente, la gente muchas veces las aplasta, pensando que son peligrosas. Por favor, nunca lo hagas. Son inofensivas. Esta adaptación de exoesqueleto protector no solo se da en insectos. Los arácnidos también tienen armaduras. Y de noche, con los escorpiones, podemos ver una característica aún más increíble y colorida. Bueno, por la noche es cuando aparecen insectos arácnidos y otros depredadores. Algunos como este, los escorpiones o alacranes. Los escorpiones son nocturnos, por eso no se ven de día. Y las formas de encontrarlos durante el día es debajo de rocas, debajo de tronco. Así que necesitan lugares oscuros donde esconderse. Y eso es lo que pasa en lugares donde hay mucho escorpión. Siempre hay que revisar los zapatillas, hay que revisar las toallas, hay que revisar los lugares donde un escorpión se puede esconder de día. La mayoría de los insectos y los arácnidos, como las arañas de rincón, por ejemplo, o los escorpiones como este, siempre te van a picar o te van a morder cuando tú los molestás. Si los presionás, si los apretás. Este escorpión es bastante agresivo, si uno lo empieza a tocar y a molestarlo. Pero si simplemente pongo las manos, así, no hay ningún tipo de agresión. Estos animales son cazadores. Cazan insectos y cazan otros escorpiones, incluso hay arañas también. Y los que tienen las pinzas grandes usan las pinzas para cazar, no usan la cola. Así como los que tienen la cola gruesa, usan el veneno que tienen para acabar rápidamente con la presa y que se quede quieta y después puede comérsela. Acá en Chile no tenemos escorpiones o alacranes, como les decimos, que puedan llegar a matarte. Pero sí te puede oler un montón la picada y puedes tener perfectamente una reacción alérgica. Entonces, lo que hay que saber de los escorpiones y de las arañas también, y de la mayoría de los animales, es que siempre reaccionan ante nosotros por algún peligro que ellos perciben, por lo menos. Cuando ellos se sienten amenazados, siempre reaccionan. Y esa reacción es siempre escapar o atacar. Ahora esto es lo más choro que tienen los escorpiones. Y esto se ve muy pocas veces. Así que, prende la luz. Esto no es ningún tipo de efecto especial. Tampoco una fiesta... Electrónica, súper loca. Tampoco un rave. Apúntalo, para que veamos que es verdad. Mira ese color. Y ahora apaguemos la luz despacito. La función de esta fluorescencia en el exoesqueleto de los escorpiones es un misterio evolutivo aún no resuelto. Todos los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta, incluso los muertos. Existen diversas teorías al respecto. Se dice que puede servir para su comunicación, para atraer presas o evitar depredadores. Otra hipótesis dice que cuando los escorpiones aparecieron en la Tierra hace ya 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios, estos compuestos fluorescentes pudieron servir como un filtro solar, para protegerse de una radiación ultravioleta mucho más intensa. Hoy, todos los escorpiones son nocturnos. Por tanto, este filtro solar ya no es útil. Quizás hace mucho, mucho tiempo, los escorpiones fueron diurnos. Y esta fluorescencia pudo haber sido una ventaja evolutiva. Y siguiendo con adaptaciones evolutivas ingeniosas de defensa, ¿qué mejor armadura con caparazón? Aquí esperamos encontrar un reptil marino con caparazón. Escucharon bien, un reptil marino. ¿Sabían que en Chile sí existen tortugas marinas? Lo que nosotros no vemos desde acá es todo el pasto que hay abajo del agua, que viene a ser la base de este ecosistema marino muy particular. Al parecer, está justo en esta parte, al frente nuestro, y más allá desaparece. Por lo tanto, las tortugas se encuentran en este lugar, justo aquí. ¡Auricio! Vamos a tirarnos aquí a grabarte en el... el turtle grass, o sea, ¿cómo se dice? La hierba que les gustan las tortugas. Se llama el pasto, ¿ah? Pasto. Hay dos tortugas por ahí dando vueltas, así que vamos a ver si una de ellas se apetece. Hay que estar poniendo atención a todas estas áreas porque las tortugas aparecen. Aparece una por acá, un rato después aparece un poco más allá. Lo lindo es que para poder encontrarlas tenemos que esperar que salgan a respirar. Entonces sacan la cabeza, toman usualmente tres respiros, respiraciones, y después se hunden de nuevo. ¿Puntaste los respiros? Sí, dos y medio. ¿Cómo está el agua? ¿Qué tan helada está? No uses el traje, está calentita. Está heladita, ¿no? Está heladita. Entonces, ¿Te vas a meter tú primero? ¿Esta tortuga? Es la misma entonces, en el mismo sitio. Oye, ¿qué hago? Métete. Yo creo que yo me voy a meter antes que yo te llamo. Sí, me llamás tú. La tarea no es fácil. La visibilidad debajo del agua es muy poca. La profundidad es baja y el pasto submarino aquí, endémico de Chile, no solo es alimento, sino que también un perfecto refugio para esconderse. La mayoría de las personas no se imaginan que existen tortugas, tortugas marinas en las costas de Chile. Y la verdad es que hay, y hay bastante. No es fácil verlas, no se encuentran en todos lados. Las tortugas marinas tienen unas migraciones gigantescas, de miles de kilómetros. Vuelven al punto donde nacen, además. Por eso también la mayoría de las tortugas que hay acá son subadultas. Entonces, tienen que buscar un lugar donde refugiarse y poder crecer para alcanzar un tamaño que sea más respetable para adentro. El dron desde la altura es una ayuda importante. El equipo está atento, buscando burbujas o cabezas de tortugas saliendo a respirar. Este reptil es una de las cinco especies de tortugas marinas que vienen a las costas de Chile en busca de alimento. Aquí no vienen a poner huevos. ¿Dónde viste la tortuga? El pasto submarino y las tortugas, específicamente en esta playa, al parecer es una relación que se remonta a mucho, mucho más tiempo de lo que nos imaginamos. Algunos investigadores plantean que estas especies coevolucionaron y que la sobrevivencia de una depende de la otra. Lamentablemente, tanto este pasto como la tortuga son especie en peligro de extinción. Por eso sabemos que obtener estas imágenes es vital, para hacernos entender a todos la importancia de conservar este lugar. Los chilenos no miramos nuestro mar. Muchas veces le damos la espalda. El ver este increíble mundo submarino, tan diferente gracias a este pasto endémico, y ver a esta tortuga verde sobreviviendo aquí, es un recordatorio más de lo importante que es proteger este ecosistema único en el país. Estas no son imágenes de tortugas en algún paraíso caribeño. Estas tortugas se encuentran en las ricas y frías aguas de nuestro mar. Lamentablemente hoy se discute un nuevo proyecto energético en las cercanías. Luego de ya haberse rechazado una termoeléctrica hace poco, aún no terminamos de comprender cómo funciona este ecosistema y hasta en riesgo desaparecer, además de otras tantas amenazas. Ahora es fácil entender algo. Las tortugas no tienen muy buena vista, pero los grandes problemas de los animales en el mar es el plástico. En aguas como esta, donde la visibilidad no es buena además, las tortugas se alimentan de pasto, de alga, pero son uno de los pocos animales que se alimentan de las medusas. Las medusas se ven como un animal que no tiene buena vista se ven casi idénticos a cualquier bolsa de plástico. Las tortugas mueren sofocadas, ahogadas, hambrientas por cuestiones que comen. Le dan duro. Le dan duro. Y son reptiles que han estado con nosotros antes de que el ser humano estuviera en el planeta, antes de los dinosaurios ya habían tortugas. Tenemos que seguir explorando tortugas en Chile y ver dónde en Chile hay otros secretos como este. ¿Qué te parece? Necesitamos, por supuesto. En este mundo de adaptaciones en de mismo y evolución, existe otro reptil que no solo ha adaptado sus colores a su entorno, sino que también sus conductas sociales y su alimentación. Y lamentablemente, como tantas otras especies, se encuentra en peligro crítico de extinción. Aquí habemos... Habemos. Habemos matuasto. ¿Viste otro por allá? Mira, aquí atrás hay uno también. ¿Cómo era? Un bastante grande, pero me parece que es una. ¿Es una hembra? Claro, porque no tiene ese verde mucho más oscura. Yo creo que son como verdes más fosforescentes. Claro. Igual por el tamaño, es bien chancho, grandote, y por la coloración que tiene que no es tan oscuro, este debería ser un macho. Qué bonito el color del flaco ese. Está perfecto, está camuflado perfecto. Tiene como este negro, esta roca, y además el verde es flúor, en realidad, de los líquenes. O sea, tú decís que yo estoy muy a boca a la situación. Verde con gris. Líquen matuasto a la negra. Sí, pero... Acá donde falla. Mr. White. Mr. White. Camúflate y sobrevivirás. Adáptate a tu entorno y podrás sacarle todo el provecho para perpetuar tu especie. Las lagartijas, los lagartos y las culeberas son reptiles. Y los reptiles tienen sangre fría y es súper importante para ellos cuando sale el sol. Especialmente en la mañana, con los primeros rayos de sol, cuando está todo helado, tienen que salir a tomar sol. Pero no pueden quedarse el sol mucho rato, sino no pueden controlar su temperatura, entonces se calientan en exceso. Por eso tienen que tener un lugar donde puedan refugiarse, sombra. ¿Crees que son como una contextura más gruesa? Son como cabezas más chicas. Claro. Son como más gordo y flores. Súper chatitos. Eso puede tener relación con el sustrato donde vienen, con el lugar. Es un lugar donde las temperaturas son bien extremas. Ahora no mucho, porque es verano, pero hace calor en el día, en la noche está un poco más helado, y quizás con tener más superficie, pueden agarrar más temperatura además, porque sale el sol, calienta el sustrato y así pueden salir. Y como el cuerpo es más grande, tienen una mayor superficie para poder calentar el cuerpo. Claro. O sea, ¿cómo deben estar en invierno aquí? Hibernando, probablemente. Hibernando, claro. Porque no va a estar tomando sol en el invierno lleno de nieve. Más allá de sus colores o capacidad para resistir el invierno en este hábitat volcánico, es su conducta social lo que queremos ver. Algo poco común de ver en reptiles aquí en Chile. Lo otro interesante es que viven colonia, grupo, familiares, están en grupo. Como que son conjunto de roca, ¿no? Sí, es como una comunidad. Una colonia, una comunidad. Como un condominio. Pero llama mucho la atención esta estructura social de colonia. O sea, ¿cuál sería la dinámica de eso? Protección, probablemente. Igual están expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno sale, el resto de chiquitines salen, uno se esconde y el resto se va a esconder también. generalmente los reptiles nos hacen mucho la diferencia entre es mi familiar o no. A veces, y muchas especies se comen entre ellos, comen lo que sea más chico. Tienen que ser súper adaptables para el lugar donde viven. Claro. Y por eso acá sí, hay Artovito y Saltamonte. Finalmente uno tiene que, como estrategia, ¿no? de sobrevivencia, aprovechar de todo el alimento que hay. Otra adaptación sorprendente de un animal así es la de ser capaz de cambiar su esencia insectívora o carnívora para volverse vegetariano, como la Susana. Está comiendo pasto. Viene otro, chiquitín. Está perfecto. O sea, aquí tiene todo su casita, su roca para calentarse y además tiene todo su pastito ahí como para el brunch. ¿Qué es un brunch? ¿Qué es invento? ¿Qué es invento chaya del brunch? No es chaya, lunch con desayuno. El domingo a la mañana, que no te vaya a despertar a las 8 de la mañana, te vaya a despertar tarde. Yo no tengo nada en el refrigerador cuando me despierto. Y bueno, listo, querí comer, pero un desayuno bueno. Está con su brunch, está con su brunch, comiendo pasto. Como tú. Los matuastos tienen aquí todo lo que necesitan para sobrevivir y lo han tenido siempre. Evolucionaron y se adaptaron a este lugar exitosamente. Sin embargo, como ya se hace costumbre, las amenazas están latentes. Están justo al lado del camino. Mirá. Va a ser una carretera internacional. De hecho, los guardaparques o CONAF no están muy a favor de eso porque es el hábitat que hay de este reptil en esta zona. O sea, vive aquí y con esta carretera después la quieren pavimentar. Eso significa máquinas, mucho flujo de auto, corta además el camino en dos. Así que claramente un riesgo para una especie como esta. Que no se nos olvide que aquí vive el matuasto y que nunca se nos olvide su nombre. Este animal endémico y su hábitat específico aquí en la base del volcán Antuco hacen de este su único hogar posible. rana de Cantillana. Es aquí donde solo hace algunos años se descubrió una nueva especie de anfibio. Sí, una nueva especie de rana que solo vive aquí y en ningún otro lugar. rana de Cantillana. Esto es muy especial porque una especie endémica de esta zona solo lo podemos encontrar aquí y además esta especie fue descrita en 2015. Realmente no sabemos nada. No hay estudios sobre su reproducción, se sabe muy poco sobre su ciclo de vida. No sabemos el tipo de vocalización que tiene. Todos los anfibios tienen cantos muy característicos. Uno puede escuchar y saber qué especie es la ranita a cuatro ojos, la rana chilena. Tienen sus sonidos característicos que se escuchan especialmente de noche. Ahora, en este caso no se sabe nada del Cantillanense. Por lo tanto, no podemos identificarlo por un llamado, no podemos identificarlo por el tipo de guarizapos que son porque hemos visto las larvas y suponemos por el área donde estamos que puede ser... Bueno, aquí está lleno de estos guarizapos, estas larvas. Ahora, principalmente la importancia que tiene este animal de un lugar pequeñito que tiene una especie que resiste en ese lugar y que afortunadamente como el hábitat aún se mantiene puede seguir existiendo. En el momento que este tipo de bosque o este hábitat en esta isla biológica que es Cantillana desaparece, la rana también va a desaparecer y se va a extinguir. Un problema muy similar a otras especies de ranas, también alzodes. Ambas especies, montanus y tumultuosos, viven en un centro de esquí y sus alrededores, ambas en peligro de extinción. Ven y guante su. Sí, po. Ponte los para poder tomarlas, dejarlas ahí después de vuelta. Investigadores hace años trabajan en poder conservar a estas especies. La reducción de hábitat aquí no es menor. Estamos en el centro de Esquilaparva y tenemos animales endémicos de esta área. Micron de mismo, ni siquiera que sean endémicos de Chile. Aún incluso se está estudiando su real distribución, pero es muy posible que cada vez sea menor. Fue la oportunidad de estar al ZOE, aquí a 30 metros de los refugios. Claro. Y es la misma pista de esquí. Yo no soy experto en anfibio, pero me parece que estos bichitos tienen la oportunidad si es que uno le ayuda un poco. La naturaleza es bastante resiliente si uno le da una oportunidad. Pero la gente tiene que saber que existen. Eso, exactamente. y tomar conciencia de eso y tratar de hacer todo lo posible para no acabar con el hábitat. Para no perder estos animalitos que son tan bonitos. Las ranas de la parva. Las ranas de la parva. Si se fijáis, no hay nadie. Estamos solos en la parva y acá están las pistas. Acá pasa la gente esquiando y está lleno hasta allá arriba y nadie se imagina que justo abajo de la nieve hay animales que sobrevienen en el invierno y otros que ponen los huevos ahora y los huevos una vez que la nieve se va los huevos eclosionan. Sí, cuando se va la nieve no solo aparecen anfibios sino que también algunos insectos como este. Es inofensivo excepto quizá por su principal método de defensa un olor repugnante. Este es el chinchimoye y el chinchimoye que se encuentra acá mismo en ferillones. La gracia a este bichito que además de ser súper llamativo es grande. Es grande. Muy grande. Usted cuando venga a su refugio en La Parva y vea estos bichitos cuando vengan verano no los mate no les tenga susto porque no son venenosos no lo van a morder no hacen nada es más son alimento para los pájaros o aves que lo necesitan y esas aves son las que por ejemplo en un lugar como este se hacen cargo de los roedores y controlan poblaciones de animales como eso. Besito. Ya, 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 ya. Estos insectos son una buena fuente de proteínas para ciertos animales que los pueden comer. Ahora, como ejemplo de adaptación y evolución de especies en hábitats distintos ¿cómo se vería un chinchimoye en un lugar tan diferente como un bosque del sur de Chile? ¿Es bien distinto el otro? Sí, está muy distinta bueno, un poquito más chico más oscura y el hábitat donde vive muy distinto a la roca a la altura ahora las características generales son las mismas tenemos seis patas creo que dice que es un insecto no ocho que sería un arácnio tenemos las dos antenas de adelante de la cabeza las antenas son súper sensibles están constantemente sondeando viendo qué es lo que pasa al frente y por todos lados porque con eso también recogen todas las señales químicas de animales de su misma especie o las señales químicas del entorno bueno, sabemos que tienen un olor asqueroso si uno los molesta y que lo usan para defenderse y en general en la naturaleza de los animales que tienen coloraciones especialmente los bichos coloraciones como esta amarillas con negro son las coloraciones aposomáticas es una advertencia que no me molestís porque algún tipo de arma química te voy a tirar en el carachos es bonito, ¿no? es bonito ¿no? ¿te llama particularmente la atención? no ¿no? no, si es bonito claro chinchismo y esto al René le encantan los insectos de hecho está obsesionado con ellos por eso este fanático de los bichos andaba en búsqueda de uno de estos yo nunca había visto uno así de grande gran ejemplo de una especie que evoluciona tan perfectamente con su entorno que termina pareciéndose a él y moviéndose como él literalmente una ramita con pata y antena comiendo hojitas del boldo está genial este animal ¿has visto palote así grande o? parece que no pueden ser mucho más grandes este es tamaño medio depende de la especie de donde está ahí pero pero lo max como el doble el triple bosques tropicales puede ser el triple 4 veces más grande enorme siempre está buscando un lugar más alto el momento en que encuentre un lugar que se pueda fijar y quedarse ahí va a camuflarse a sacar quietos a juntar las dos antenas porque con las antenas lo distinguimos rápidamente pues las tiene que mover pero cuando las junta ya no se mueve más y se queda quieto se queda como un palo ahí se está acomodando en una rama claro es que la más alta de este de esta parte del árbol claro ahí la junto ¿viste? entonces ahora lo otro que hace una vez que encuentre el lugar hace una especie de vacilón hace un vacilón porque que es lo que hace la rama del viento cuando las ramas se mueven se mueven así ¿cierto? entonces tiene un tipo de movimiento que imita la rama del viento ya con estar camuflado y estar moviéndose igual que el árbol o igual que las ramas es casi imposible que lo vean todos los segmentos del cuerpo se ve como un segmento de arbolito de rama y este es un ejemplo perfecto de selección natural o sea en el curso del tiempo los individuos que han sido seleccionados que le ha ido mejor que han sobrevivido son los que más se han parecido a la rama de este árbol lo otro que estaba más funado se lo comían un pájaro algún depredador más funado ¿qué definamos funado? como más más obvio pues se destacaban más no se camuflaban tan bien si fuese un bicho redondo y de color naranjo pueden caer entonces se caen en la espalda cuando se caen en la espalda tratan de buscar la parte más alta uno no lo siente empiezan a subir y se quedan en la cabeza entonces los mitos o los cuentos dicen que el palo te chupa cerebro chupa cerebro y luego hay otras cosas que te chupan el cerebro más fácilmente y más rápidamente en este mundo de adaptaciones animales nuestro bosque templado lluvioso valdiviano ha llevado diferentes especies que aquí evolucionaron a adoptar una estrategia en común la vida de muchos aquí se volvió pequeña reduciendo su tamaño físico para sobrevivir en una selva densa húmeda y fría llena de vegetación árboles y musgos donde existe gran cantidad de recursos y biodiversidad es en estos bosques siempre verdes donde habita una gran cantidad de animales nativos chilenos animales que en su gran mayoría no son tan fáciles de ver y debido a la reducción de estos bosques muchas de estas especies se encuentran en peligro de desaparecer para siempre esta densa selva es el hogar de animales como el pudú el ciervo más pequeño del mundo con solo 30 centímetros de altura estos pequeños habitantes del bosque encuentran refugio y alimento en la densidad de la vegetación son animales tímidos ya que por su tamaño para evitar depredadores deben ser siempre cautelosos si de tamaño se trata ¿han escuchado hablar del felino más pequeño de todo nuestro continente? esta es la esquiva guiña uno de los cinco felinos nativos de nuestro territorio un animalito solitario y nocturno que se beneficia del micro mundo que aquí habita alimentándose de aves pequeños ratoncitos incluso marsupiales como el monito del monte y también a veces podría comer pú animales como estos siempre están alrededor pero muy pocos tienen la suerte de poder verlos cada encuentro con un felino como este por lo general es breve son maestros del camuflaje sin embargo aquí en este bosque húmedo del sur de Chiloé estamos en búsqueda de otro animal posiblemente uno de los anfibios más famosos de Chile y del mundo la ranita de Darwin aunque como siempre nos sucede siempre que estamos buscando algo terminamos dando con otras cosas que sí o sí vale la pena observar un caracol un caracol enorme nunca he visto un caracol así de grande te apuesto no nunca así de grande no el caracol más grande de Chile es enorme es súper creativo el nombre caracol negro ¿por qué? porque es negro porque es negro ¿cachas? precioso creo que se llaman tentáculos los cachos los cachitos al sol creo que son tentáculos así les dicen así les dicen a la antena o tentáculos también esto es un molusco fíjate que parientes de locos tú entendís más de moluscos que yo los choritos los moluscos son de tu área señorita oceanógrafa hay harto molusco marino la característica de los moluscos así son todo este músculo es como una sola pata que se va moviendo unipata caracol negro que se encuentra acá en Chiloé pero también en el continente en el sur de Chile hay los más grandes que esto problema clásico problema deforestación o sea necesitan de este tipo de bosque este no solo es un hábitat de ranita Darwin sino también de animales como estos que necesitan de este tipo de musgo humedad lluvia de hecho yo creo que verlo en un día como hoy es como el día para verlo aparecen cuando cuando cae un poco de lluvia de hecho esto ahora lo encontré justo buscando ranita Darwin ¿es que es peligroso? no no son peligrosos y vamos a tomarlo porque además tienen un cerebro súper básico este animal ni siquiera se estresa a lo más si está asustado por algún tipo de depredador o algo así se mete y se esconde pero no no pasa nada se mueve esa otra razón porque es súper baboso la mucosa que tiene sí porque uno se ve delicado ¿cierto? entonces al tener mucosa y moverse por todo este tipo de terreno que hay altas ramitas y cosas con la mucosa se puede desplazar más fácil uno como que menos fricción cubica su caminito menos fricción y lo otro que así también se hace menos daño si está más lubricado no está haciéndose daño claro como caracol viviendo en este tupido bosque también ha adaptado la posición de su concha para avanzar entre los obstáculos de su camino necesita esto para poder pasar abajo de una rama o un tronco claro obvio mira donde vive por eso mira donde vive entonces para poder pasar a veces se tiene que achatar y eso no todos los caracoles gigantes lo hacen o los caracoles de tierra muchas veces los caracoles de tierra tienen esta cuestión parada y mientras seguimos buscando ranitas seguimos encontrando micro dichos ¿o no René? para todos ustedes los que crean que no hay sanguijuelas en lugares como este ah no ¿y esto qué? está buscando un lugar donde poder chupar mi sangre acá ¿cómo se mueve? tuc o sea los dos extremos como una ventosa trac la sanguijuela ¿sí? se alimentan de sangre pero estos bichitos son incluso usados en terapias por ejemplo para llevar a la irrigación en los pies de gente con diabetes por ejemplo en el momento que se meten empiezan a succionar están ayudando a que haya más irrigación de sangre que llegue más sangre a lugares donde no es fácil que llegue ahora claro eso son sanguijuelas de laboratorio en condiciones clínicamente impecables no que en un bosque húmedo en el sur de Chiloé en este momento se quedó quieta oh me está sacando sangre estoy siendo estoy siendo atacado por un animal en este momento esto técnicamente es un ataque Martínez está registrando el primer ataque estoy registrando y lo siento es como una picada de zancudo se siente se está hinchando ah igual pica ahora la forma de sacarlo para no hacerle daño porque si lo tiro está con todos como no sé como se llamarán colmillos chiquititos en realidad y además te pueden quedar adentro y esa es la que se está agarrando con la otra esa con esa se cierra ¿querí que le hago palanca? muy despacito sí está lleno de sangre esto y el toco después hace esos sándwiches de mortadela claro pero despacito tiene mucho feo ahí lo sacaste ahí lo sacaste ahí da poquitito mira como lucha por su sangre ¿por tu sangre? ya no es mía ahí está ya vamos a ver que está bien cuando se mueva no pero que no se pegue de nuevo le gustó a ver espérate vamos a ver ¿dónde queda eso de no alimentar a la fauna? está buscando dónde irse pero acá va a ver que hay te está picando de nuevo yo creo me parece eso es la bien no, ni se nota no, pero un hoyito mira no, y mira como está de activo o sea claramente eso fue un un buen almuerzo déjámalo por ahí ¿dónde está? encontramos el piso el piso quedará vete corte René en la posta de Inillo pálido esperando la avioneta claro la avioneta despegando sin René y desde el bosque de las ranitas de Darwin que muy pronto seguro encontraremos vamos a un punto de nuestros mares australes con un desafío no menor ver una especie animal que solo podemos encontrar aquí en Chile un cetáceo endémico de nuestro país y muy, muy difícil de encontrar y observar de cerca por eso nos apoyamos en la tecnología a mí me ha cambiado totalmente la forma de ver los cetáceos con el dron pues es que una herramienta súper útil más allá de lo emocionante y bonito desde el punto de vista científico ha cambiado también o sea de todas maneras para tomar mediciones desde el aire para hacer conteo de los animales para ver también el estado de salud del animal si está flaco si está muy gordo las orcas embarazadas se pueden ver desde el aire la conducta porque manteniendo distancia el animal no se ve perturbado para nada antes lo hacían con helicóptero y el helicóptero un bicho gigante con hélice gigante un ruido monstruoso qué tipo de precauciones si hay que tener con el dron no pudiste tirarte un metro encima no, para nada y tampoco la idea si finalmente es suficiente verde de una altura respetuosa lo otro que es súper importante también los drones la mayoría tienen un sonar afortunadamente los modelos que tenemos nosotros podemos desactivarlo todos los cetáceos son súper sensibles ¿a qué? a las ondas como se mueven adentro de un océano de sonido y ocupan el sonido para comunicarse entre ellos para la ecolocalización el sonido para ellos es la luz y la visión para nosotros entonces en este caso desactivamos el sonar que tiene el dron y también el sonar de la embarcación porque estamos aquí con delfines cuando estuvimos con las ballenas igual si simplemente no los perturba no los molesta y es simplemente un bicho volando arriba que a lo más le va a generar curiosidad el equipo está desplegado y ahora como muchas veces nos queda ser pacientes y esperar el momento exacto para grabar a nuestro delfín el delfín chileno encontramos unos delfines chilenos que son súper tímidos con los botes son tímidos con la gente son tímidos y los perdimos rápidamente la Susana no puede hablar en estos momentos porque está demasiado emocionada como suele sucederle cinco veces al día así que tengo que llevar la cara y hablar por ella Su ¿Algo que decir? Viste no responde No ¿Estás emocionada? Sí Les presentamos al delfín chileno No te creo No te creo No te creo No te creo Especie endémica Su delfín chileno ¿Tú y yo también? ¿Tú? El mío también Este es el delfín al que mucha gente llama Tonina Suelen vivir en pequeños grupos familiares como este y prefieren lugares no muy profundos Uno de los cetáceos menos estudiados y del que menos se sabe ¿Por qué no te emocionáis así cuando vemos lagartija y mosca? ¿Por qué no es la misma? Pero para nosotros es lo mismo nos gustan de igual manera Es como cuando te preguntan ¿Cuál es tu hijo favorito? Difícil decirlo No es racional No es racional No te lo puedo explicar No tiene nada de racional Estos bichos me encantan Y yo creo que nunca se han grabado delfín chileno así desde el aire Es súper difícil además ver el comportamiento de estos animales porque son súper esquivos Entonces uno se acerca con el zodiac y al tiro se corren No, en verdad esto superó toda la expectativa encuentro yo O sea ¿Son tan difíciles de ver? Para mí bueno yo no soy muy buena para la foto pero nunca le he podido sacar una foto al delfín chileno Ni siquiera una foto Se corre Se corre Siempre se corre ¿Cachai? Entonces En inglés se llama el black dolphin ¿Cachai? Porque le gustan esos ambientes como turbio Entonces más encima ¿Es chileno? Se corre Se corre Se corre Terrible Y claro como poco poco creído poco jugado como esquivo Ya pero es una experiencia personal tuya que no puedes meter uno a todos dentro del mismo saco Bueno En esta zona donde el mar se encuentra frente a frente con el bosque valdiviano volvemos en busca de uno de los anfibios más amenazados de Chile la ranita de Darwin Aquí está lleno de avistamiento de ranita Darwin Cada banderita es un avistamiento Me gustan estos troncos con todos estos mucos eso, el lecho Hay harto avistamiento en todos esos sectores Que hay más banderitas Acá está lleno Acá también Mira, ahí está lleno Mucho de la la época de ranita El otro con el beaver torch Es que con esto se ve mejor pues claramente Sí, no claramente Y con esto también con la edición especial Bueno Esto está en esto es para buscar anfibios de menos de 3 centímetros Claro Porque en la vida real yo no uso esto Es solo para el loop No, en la vida real no lo necesito es para Es para la actitud Sí, para tener actitud vamos a buscarla Para verse como más clever Es para ver, ¿no? Es para ver, ¿no? Oh, ahí está Está súper lindo Tiene color de guerrillero Sí Exactamente Está como como la etiqueta ¿Qué me decís? Mi amor No, es que no puede ser tan lindo ¿Viste? Está la moda Oye, se chantó solo Se chantó solo Ahí se chantó pa'l lado Esta es la granita de Darwin en Chile Así que hay hartas preguntas sobre la conducta tamaño Lo más importante las vocalizaciones que es lo que José está viendo acá con Jaime Dejemos este chiquitín donde mismo lo encontramos porque se mueven súper poco además Este lugar es un punto específico donde científicos del Parque Tantauco se encuentran haciendo diferentes proyectos de investigación sobre estas diminutas ranitas Entender de la mejor manera las especies animales es clave para elaborar estrategias de conservación De hecho José ha venido desde México a estudiar las vocalizaciones de estas ranas para entender un poquito mejor su manera de comunicarse Las ranas son los machos los que cantan Pero en esta especie también hemos encontrado que las hembras también están vocalizando Lo que estamos tratando de ver es si ese sonido si esa vocalización tiene una función social es decir no solamente reproductiva sino además también social Bueno lo que estamos haciendo es registrando cuál es la variación del canto entre los individuos que están mayormente registrados en esta área qué tanto se alternan sus cantos qué tanto se diferencian y qué tanto se pueden reconocer Estas ranitas camufladas perfectamente con su color y con esa forma de hoja se desplazan muy poco viven en pequeños territorios que José ha logrado identificar con diferentes individuos para eso además de grabar sus cantos es necesario tomar muestras de ADN medir pesar y fotografiar a las ranas todo con el objetivo de tener más datos que ayuden a su identificación y a entender mejor sus conductas e interacciones El guante es importante para usar uno por individuo para que si hay alguna enfermedad que tenga algún individuo no está lo pasado así evitamos también por ejemplo nosotros pasarle también nuestro sudor si nos pusimos una crema un repelente algo también porque son animales con la piel sumamente permeable hay que recalcar aquí de que todo esto lo está haciendo José porque está haciendo una investigación ¿no? su doctorado que va finalmente a ayudar a la conservación de este animal tú tienes un permiso especial para investigación y tienes todos los protocolos también como para hacerlo y el conocimiento para hacerlo para no hacerle daño no se preocupen esta ranita no está muerta tienen un gran sistema de defensa llamado tanatosis que es básicamente hacerse el muerto muchos animales lo hacen y con esto se deja fotografiar fácilmente esta huella ¿no? única única patrón único hay que fotografiarlo para nosotros después saber si entre estas 390 avistamientos bueno si la habíamos visto antes no hay que llegar y liderarla en cualquier lado se mueve súper poco entonces no puede llegar y soltarla 10 metros más allá ahí está está feliz pero la adaptación evolutiva más sorprendente y famosa de esta rana la podemos encontrar en el macho quien se encarga de cuidar a las crías en su boca mientras éstas se desarrollan aquí se ve perfecto el saco gutural de esta pequeña ranita de este machito que está cuidando sus rena guajos adentro del saco gutural a estos padres se le llama machos preñados y son algo único en el mundo esto es lo más especial que tiene esta ranita esto es más intenso que grabar espuma y es más peligroso en serio no la emoción es mayor está ahí emocionado no se alcanza a ver pero hay una lágrima corriendo por su mejilla y la pura cara de de rudo yo estoy emocionado porque encuentro que es tan un animalito es como tan chiquitito tan elegante tan finito tan delicado ¿no? estos son solo algunos de los muchos micromundos de nuestra larga y angosta faja de vida especies que se adaptan a su entorno de una manera tan perfecta que solo pueden vivir ahí lo que vimos hoy es el resultado de miles de años de constante evolución donde solo las especies que se adaptan logran sobrevivir y adquirir conductas únicas que le aseguran el éxito como especies hoy depende de nosotros no solo proteger a estos animales que resisten y se aferran a la vida sino que además debemos proteger sus ecosistemas y hábitats proteger el hogar natural de nuestros animales chilensis desplazos 2 2 2 Gracias.